hola que tal buenos días como amanecieron bueno hoy les traigo este vídeo pequeñito para decirles de una crema que estoy usando comencé a usar la noche esta es crema para otro uso es una crema se puede decir medicina medicina ok bueno como ya se está haciendo como muy muy viral en tiktok dije pues la voy a usar es para las manchas para las manchas me la puse anoche si dudaba en ponerla porque es una de las personas que cualquier cosa que me pongo en la cara se me pone roja o me salen granitos pero esta crema es para las manchas y él la voy a usar la voy a usar a ver qué yo tengo manchas d pues del sol de la edad y porque no puedo usar o sea otra alguna crema protectora porque pues me me como le digo me se me pone roja mi piel y pues no no puedo usar de otra crema entonces estoy calando esta les digo anoche me la puse y ahorita en la mañana me lave con jabón de hoy siempre uso el jabón de hoy sea de coco o natural para la cara y a ver qué resultado me da hoy estamos a 21 21 de agosto vamos a ver para el siguiente sábado chequen bien no traigo maquillaje no traigo maquillaje no traigo cara lavada no traigo nada chequen bien pues ahora en la semana voy a subir si os presta vida a unos dos vídeos si presta vida verdad que ponerlo siempre por delante y ya para el sábado a otro pequeño vídeo vídeo y ya miran ustedes si se si se limpia mi cara o no yo les voy a decir que crema use y si se limpia no haz de cuenta que yo me estoy poniendo así por ejemplo por ejemplo para que ustedes vean si funcionó o no para las personas que tenemos manchas en la cara que a mí me puse en la mano miren tengo pequitas en mi mano la otra no porque trajo traigo tapaje no quiero que se me borre o sea si si funciona en la crema verdad si al caso funciona en la crema ok bueno entonces nos vemos para el siguiente sábado ok ahí me voy porque me está temblando la mano nos vemos para el siguiente sábado que dios me los bendiga estoy hablando despacio porque pues hay vecinos dormidos yo sí soy consciente nos vemos para el siguiente sábado